¡Presidente! 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 Bueno, ha sido un desorden... ...de la salida de África y sino también de Alberto Fernández. Hay muchísima gente reunida aquí en la calle Rodríguez Peña. Ha tenido el tránsito tanto de los autos particulares como también de los colectivos que canta, aplauden, se sienten las bocinas. Hay gente que ha salido de los balcones, de los edificios. Aquí la custodia... Chilov salió caminando hacia la zona del Congreso de la Nación. ¡Axe, querido! ¡Vamos, 3 febrero! ¡Axe, vamos, 3 febrero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ache, querido! ¡Te quiero, amigo! ¡Fuerza, amigo! ¡Vamos, no! ¡Vamos, carajo! ¿En qué debería no ser empresa el gobierno de Andrés Hernández? ¡No, bueno! ¡El gobernador! ¡El gobernador! ¡La bufanda! ¡La bufanda! ¡Listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Aca lo corrimos! Gracias. Gracias.